En el marco del segundo Congreso de Educación que se va a realizar en el Instituto General Manuel Obligado a través de los dos institutos superiores, tenemos la dicha de contar con la presencia en nuestros estudios de la licenciada Analia Guido, licenciada en gestión educativa, tiene 30 años de docente, pero nada menos que docente en el nivel medio y directora durante sus 30 años. ¿Qué les parece si conocerá a los adolescentes? Por eso ella trae a Villa Ocampo una charla que la va a desarrollar en el instituto en horas nada más para reflexionar sobre la paternidad de hijos adolescentes. Un tema que convoca constantemente, que no es cerrado, pero que cada ser humano, y ella es una, tiene una mirada diferente. Muy bienvenida Analia a nuestros estudios. Gracias por ocuparte de regalarnos tu tiempo. Y bueno, vamos a charlar un ratito sobre este proyecto que traes para Villa Ocampo, que es sumamente importante. Ojalá estés colmada de padres, de docentes, de tutores, de asesores. Quiera Dios. Quiera Dios. Bueno, y en algún momento de tu alocución escrita, decís que hay que entender la cultura de cada lugar para entender los símbolos, los usos, las costumbres de los padres que de alguna manera incorporan todo aquello y lo trasladan a los hijos, porque siempre se protesta. No, nosotros no pudimos asistir a una escuela para padres, no sabemos cómo hacerlo. Y leí sobre lo que escribiste y bueno, ahí yo creo que tenés la respuesta inmediata. Sí. No, no, esto, mirá, hoy me acordaba de recuerdos lindos. A los 20 años dirigí la primera escuela para padres de mi vida. ¿Vos te imaginás lo que era yo a los 20 años? Si ahora soy así a los 53, no sabía nada de la vida, no había estado embarazada, no me había casado a esa edad, o recién estaba casada. Y me largué a hacer una escuela para padres, en un jardín de infantes del conurbano bonaerense. Se me llenaba la escuela de padres, hasta la vereda. Pero era tan poco sabia en aquel tiempo que yo creía que podía crear una escuela para padres. A medida que los años pasaron, los padres venían y yo iba creciendo con ellos, después me recibo de profesora en ciencias de la educación a los 22, y empiezo a leer psicología, filosofía y demás, me empiezo a dar cuenta que es una locura armar una escuela para padres, porque la escuela para padres se cursa cuando uno es hijo. Claro que sí. En ese vínculo con mamá y con papá, vamos construyendo nuestra identidad futura de padres. Y acá está la gloria y acá está el desastre, porque a veces se cursa una buena escuela de hijos, con una madre amorosa, con un padre que te ama, con una familia que te contiene, y a veces no. A veces sos hijo de un padre golpeador, a veces sos hijo de una mamá abandónica, y entonces ser padre cuesta mucho más trabajo. Entonces cuando más de una vez me dicen, ¿cómo nadie me puede juzgar porque yo no cursé la escuela de padres? Yo digo, sí, ya la cursaste. Y la fuiste cursando muchos años, y los años más importantes de tu vida, que son los primeros 15 años o 18 años. Lo que hay que hacer es aprender cómo a recursarla. Es decir, como si uno repitiera todos los grados. Y empezar a revisar, ¿esto qué hacía mi mamá conmigo? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Me servía? ¿Me aportaba? ¿Me destruyó o me construyó? ¿Qué puedo retomar de esa historia y de esa cursada para ahora ser padre de estos hijos? No es copiar y pegar. Voy a usar esta metáfora computacional, ¿no es cierto? Qué lindo que es cuando uno está escribiendo y dice copio y pego, copio y pego. Porque el esfuerzo es mínimo, ¿no es cierto? Es fácil. Me ha pasado chuchu, copiás, pegas, copiás, pegas y ya está. Un padre del siglo XXI no puede copiar y pegar lo que aprendió cuando fue hijo en el siglo XX. Porque no le sirve. No le sirve. Porque cosas que su papá no hizo con él, él tiene que hacer hoy con sus hijos. Porque cosas que él no vivió con su papá, él va a vivir hoy con sus hijos. Porque preguntas que él no se hizo con su papá, él se las está haciendo con sus hijos. Entonces, muchas cosas de las que le dio su papá son muy válidas y las debe retomar. Y hay otras que las va a tener que abandonar porque ya no le sirven más. Esto es como el docente. Hay cosas que yo aprendí en el profesorado de Sagrado Corazón de Capital cuando me formé como profesora en Ciencias de Educación que me sirvieron para ser directora y otras que no. Otras que tuve que desechar. Por eso la tarea de la paternidad exige hoy una profunda reflexión. Lo que yo trato de explicarle a los papás es que, por ejemplo, mi mamá fue... Yo nací en 1959. Cuando a mi madre le toca ser mi mamá, le fue más fácil porque lo que le había pasado con su mamá no estaba tan distante porque la cultura no avanzaba a la velocidad de la luz que avanza hoy. Entonces, voy a dar un tema. Si para ella la virginidad antes de casarse era un bastión, para su mamá la virginidad antes de casarse era un bastión, para la abuelita que nació en 1905 era un bastión, eso me lo puedo trasladar a mí que yo nací en el 59. Pero yo a mis hijos no se los pude trasladar porque ya la cultura iba por otro canal. Porque ya la cultura daba permisos que yo no podía frenar. Entonces, me parece que hubo ejercicios de paternidad y maternidad más fáciles en otra época porque se podía copiar y pegar el modelo porque era más fácil. En cambio, ahora no lo puedo hacer porque los jóvenes de hoy me increpan y me cuestionen y me preguntan porque la cultura que los rodea, los medios masivos, internet, los amigos, les plantean otras preguntas. Y ese otorgamiento que uno tiene que darle a los hijos va acompañado, no invadido, sino acompañado también, lo decimos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo te decía que una de las frases que a vos te gustó de mi texto es que para mí la clave de una buena maternidad y paternidad y también de un buen educador, tanto universitario como primario, es no invadir la libertad del otro pero tampoco abandonar. Entonces, en ese límite tan extraño se juega la vida de un papá. No invadirlo. Voy a contar un hecho real. Una de mis hijas, yo les enseñé a vestirse solos a mis hijos a los tres años. Tres años, tres años y medio, elegían ellos su ropa. Y cuando venían, yo les decía, mirá, esa remerita no va porque hace mucho frío y bueno, les agregaba ropa o les sacaba ropa, yo iba como reorientando. Pero ellos eran libres de elegir la ropa. Me fue un poco mal porque mi hija, la más chiquita, que era un piojito, se elegía la ropa en las boutiques, se la probaba y decía, esta malla no me gusta, esta remera no me gusta y seleccionaba su ropa a los tres años y medio. Y las vendedoras me decían, nunca vimos esto. ¿Usted no le dice? No, no, yo no le digo porque ella puede elegir lo que se va a poner y yo después la reorientaré. Claro, nacen con la libertad. Pero tienen libertad. Están con nosotros. Tienen libertad y tienen ellos que aprender a usarla para ser felices. Esa hija mía se recibe de psicóloga dentro de tres meses. Ay, qué maravilla. Y siempre charlamos de este espacio, de esta posibilidad que tiene que dar un padre de que el hijo vaya armando la vida, pero sin estar ausente de esa vida. Claro. A veces los padres también quieren poner límites y el límite es difícil porque cuando se ponen los límites por allí se traspasa a un extremo que produce un daño. Un daño muy grande. Yo creo, mira, esto de no invadir y abandonar a mí me marcó toda mi carrera de mamá, digo yo. Y es estar a mano de los hijos también. Estar a mano. Yo escribí una poesía hace poco que le decía a mis hijos que quería estar cerca como esa tabla que flota al lado de una inundación, como esa columna en donde uno amarra un barco que siente que se puede desbordar. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar como papás es estar a mano. No estar metidos dentro pero cerca. Cosa que el hijo haga y esté el padre ahí para escuchar, para contener, para aplaudir, para retar, para discutir. Pero me parece que si hay hoy un vacío que claman los jóvenes es que los papás no están. No están. Es decir, cada uno se está ocupando de sus vidas individuales y no hay espacio para el ejercicio saludable de la paternidad. Un adolescente necesita de un papá. Mira, te voy a contar esta anécdota rápida. Un día llego a la escuela a las 7 y cuarto de la mañana diar a 10 años atrás. No, un poco más. 12 años atrás. Encuentro a un adolescente parada en la puerta de mi despacho de la directora a las 7 y cuarto. La aula empezaba a las 7 y media. Digo, Verónica, ¿qué haces acá? Y me dice, te estaba esperando. Ah, bueno, bueno, pasa, inmediatamente entra. Se sienta del otro lado de mi escritorio y hace así. Y cuando hace así me tira un palito. Yo agarro el palito, miro y digo, ¿y esto qué es? Dice el palito de mi evatest. No lo sé leer. ¿Vos te viniste a hacer el evatest acá? Sí, acá en el baño de la escuela. Y yo no lo sé leer tampoco, le digo, porque yo en mi época esto no existía. ¿Tenés acá la caja? Sí, acá la traje. Léelo vos, léelo vos. Tenía miedo, mi amor. Tenía 15 años. Y su directora de la escuela tomó el papel y ahí entendí lo de las rayitas y ahí la abracé y me hice la gran pregunta, ¿no? No me gustaría que mis hijas eligieran la directora, me gustaría estar yo para mis hijas. Claro. Pero hay lugares y lugares de padres y directores. ¿Sabés por qué me había elegido? Porque no se animaba a decírselo a la mamá. ¿Sabés lo que me dijo? Sí, lo sé. Llámala, llámala vos, Ana, llámala vos. Le digo, ¿se lo tengo que decir yo? Sí, vos conmigo, le digo yo. Verónica, no, 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 vos sola con mi mamá. Me dejó, bueno, al final la convencí, la llamamos a la mamá a la escuela, ella estaba al lado mío, yo le conté a la mamá lo del evateste, bueno, y pudimos explicarle a la mamá que había un embarazo. Pero lo que quiero plantear es que ese vacío en el momento que tengo que agarrarme de un adulto, ese es el lugar de la mamá y el lugar del papá. Que más allá de estar de acuerdo o no con que la hija tenga vida sexual, que más allá de estar por ahí muy triste porque ha quedado embarazada en plena adolescencia o muy feliz, no importa, pero están con ese chico, no lo abandonan. ¿Vos sabés cómo se siente un adolescente para ir a hacerse un evateste a un baño a una escuela? Sí lo sé, porque lo he vivido. Ah, mira. Lo he vivido y he vivido muchas situaciones límites con mis alumnos. Me siento muy identificada con lo que están diciendo. Entonces, te llevo a un momento también de tu escritura que decís que Vivosky te enseñó a entender a Sócrates cuando Sócrates caminaba con Platón y decir, encontrar el método de los métodos y llevémoslo a los padres, llevémoslo a los docentes esto tuyo, el diálogo. El diálogo. El diálogo. Pero es tan difícil a veces dialogar. Yo quiero hacer talleres de diálogo, ¿me entendés? Porque me parece que hay fallas muy graves últimamente en el diálogo. No hay capacidad de escucha, no hay capacidad de comprender el universo que el otro habla, el universo humano que está detrás del lenguaje. Porque el lenguaje son palabras, ¿no es cierto? Pero están armadas desde un universo personal. Entonces, más de una vez no, creemos que hay diálogo, pero no lo hay porque escuchamos el mundo del otro desde nuestro mundo. Sí. Y entonces no entendemos nada. Para comprender al otro y entrar en diálogo, yo tengo que salir de mi universo y de algún modo penetrar el universo del otro. Y ahí voy a comprender su angustia, su tristeza, su desesperación. Porque si lo interpreto desde mi mundo, me voy a equivocar. Porque en mi mundo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tengo un alumno mío que sueña con entrar a una liga de fútbol y no lo eligen entre un montón de postulantes y se siente frustrado porque no fue elegido, mi universo no es el universo del fútbol. Yo no entiendo nada de fútbol. Pero si puedo penetrar en el universo de un chico de 16 años y comprender lo que es para él, el símbolo que en él tiene el fútbol, las esperanzas puestas, cómo simbolizó su vida a través de este logro, ahí voy a entender su tristeza. No es desde mí, es desde él. Por eso es tan duro dialogar. Por eso también que acá hay una correlación perfecta entre la familia y la escuela porque a veces no se entiende que ese alumno está cumpliendo un rol importante en el deporte y darle esos espacios para que pueda seguir creciendo en el deporte y creciendo dentro de la escolaridad. Ah, por supuesto. También son situaciones por allí límites. Por supuesto. Por allí se... Bueno, hay que volver a tomar lo antiquísimo de los pedagogos griegos para poder entender eso que terminaste de decir. No, no, vos sabés que, discúlpame, te voy a interrumpir con esto. Sí, por favor. Si yo le voy a hacer un llamado a la docencia argentina es volver al origen de la pedagogía. Los pedagogos eran los encargados de acompañar la marcha de un joven que iba hacia una escuela. Eran como los remises o los taxis de aquella época. Iban caminando y en el caminar iban dialogando y los iban acompañando a su destino. Yo creo que si alguien me pregunta hoy cuál es el rol del docente, ese, calzarse sandalias y caminar, pero no imponer el camino, acompañar hacia el destino que el joven va. Ir entrando en diálogo e ir orientando la marcha que es de otro. No es mía. No hay un programa, no hay métodos, no hay pruebas, no hay notas. Hay acompañar el crecimiento del otro. Para mí va a ser el gran desafío de la pedagogía del siglo XXI. No imponer el rumbo. Creo que el gran fracaso de la escuela media y lo digo con 26 años de historia en cargos directivos y docentes es quererle imponer a los adolescentes temáticas que no les significan nada, que no les importan, que no están dentro de su mundo de intereses. No hay verdadera pedagogía cuando hay imposición. Entonces, aceptar el desafío para que no dejen de aprender y quedarnos con este último mensaje de Analia que fue fuertísimo. ¿Vamos a poner las sandalias a los docentes? Sí, sí, para mí es la verdad. Te voy a decir nada más que este detalle. Yo me puse las sandalias del Facebook, por ejemplo. No quería tener Facebook. Hasta que me di cuenta de que quería acompañar la marcha de los chicos, tenía que tener Facebook. Y hoy tengo entre los mil contactos, 850 eran mis alumnos. Gente que hoy tiene 40 y hace muchos años tenía 17. Qué maravilla, hermana, qué maravilla, Alberto Cortés. Cerramos entre nosotros. Nos volveremos a encontrar a través de Facebook, a través de mail. Gracias enormemente por haber venido y todo el éxito del mundo en este devenir de los días de tu vida. Seguimos entre nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Take care, baby.